Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad, continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca y vamos a continuar porque con nosotros se ha incorporado Alicia Rubio, buenas noches Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantada de estar pero muy desencantada de todo lo que está pasando. Bueno, una primera reflexión de lo que pasó ayer. Bueno, pues que es que, ¿cuál de todas las cosas? Porque realmente pues es que estamos a la espera de que suceda el milagro y de que alguien frene esto y aquí nadie frena nada. Y lo estamos viendo avanzar y estamos viendo un golpe de estado en camaraleta, esa es la realidad. ¿Crees que se tenía que haber tomado más tiempo, su majestad, a la hora de nominar a Pedro Sánchez? ¿Por lo menos? ¿Tenía que haber reflexionado más? Sí, desde luego, haber reflexionado más y desde luego, pues a lo mejor haberlo frenado precisamente porque no consta que tenga esos apoyos y consta que en caso de tenerlos es a base de vender España a trozos. Entonces, pues sí, creo que el papel del rey yo creo que sí que permite de alguna forma frenar esto. Pues vamos a seguir con nuestros invitados. A mi izquierda tengo a don Fernando Vizcaíno. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Mejor que el país. Mejor que el país, ¿no? Pero usted como jurista, uno de los juristas más reconocidos de España, nos han contado todos los medios de comunicación que el rey no tiene ninguna perrogativa, básicamente, que no tiene ninguna competencia. Pero la Constitución sí, si se la leemos literalmente, sí le da esas perrogativas o esas competencias. Y no vemos, o sea, por ejemplo, lo que pasó ayer, si hubiera pasado en Portugal, el presidente de la República lo hubiera mandado a Sánchez a ferreir espárragos directamente. Porque aquí en España el jefe del Estado que tiene esa función, pues no fue capaz de hacerlo. O según lo que dicen todos los medios de comunicación, con lo cual no comparto, es que no puede hacer nada, que tenía que dejar de hacer exactamente lo que hizo. Bueno, yo creo que lo ha estudiado la Casa Real. Y lo ha estudiado todos los servicios jurídicos de la Casa Real y lleva mucho tiempo interpretando el artículo 99 de la Constitución Española y lo decía ayer el comunicado. Es decir, al final todo es tan sencillo como leerse el comunicado de la Casa Real donde decía, no soy yo el que tengo que comprobar si este señor tiene o no apoyos suficientes. Eso es el Congreso. Yo soy el punto uno, el 99-1. El punto dos es el Congreso, una vez que este señor se someta a la embuestidura, la que, mediante la votación, tiene que ver si tiene o no los sesos. Y yo creo que esa no es una decisión del rey. Es decir, si el rey hubiese tenido posibilidad de hacer otra cosa, no la hubiese hecho probablemente, pero no se lo han planteado. Es decir, eso se lo da la Casa Real, se lo da debidamente clarito y le dice, mire Majestad, usted no puede hacer nada, reciba a estos señores y luego someta a la confianza del Congreso a quien se lo pida. Primero fue el señor Núñez de Feijó, segundo es el señor Sánchez. A ver, yo no creo en los héroes, no creo en Superman y creo en los reyes magos, es curioso porque soy un niño pequeñito, pero no creo en los héroes y no creo que Su Majestad tenga que ser un héroe y salvar a la patria en estos momentos. Es decir, otra cosa es que he oído antes, estaba oyéndoles y es verdad, o sea, esto es un golpe de Estado y lo siguiente que puede caer probablemente es la corona. Pero bueno, tampoco hay que darles excusas a los que se quieren cargar la corona para que se la carguen. Pues seguiremos con el tema, permítame que voy a presentar también a don Rubén Tamboleo, que además le hemos puesto en un set especial, invitados especiales. Don Rubén, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues muy buenas noches y yo estoy, en cuanto me deje usted, querido director, para dar excusas y argumentos, argumentos por la tercera, que es lo que hace falta en España. Está don Roberto Centeno esperándonos, pero le dejo un minuto para que haga usted una introducción. Pues precisamente un minuto y si me está oyendo don Roberto Centeno, yo le quiero además dar la razón previamente, porque le he escuchado en algunas de sus intervenciones recientes, en las últimas 24 horas, y don Roberto Centeno tiene plenamente la razón. Ha habido incluso algún periodista de fuera de España que ya empezó a argumentar cosas muy, muy, muy extrañas. Yo soy un sociólogo beberiano. Beber es uno de los padres de la sociología que estudia la burocracia y los fundamentos burocráticos que deben asistir todos los estados constitucionales de principios del 20, cuando le toca a él, y ahora en el siglo XXI. La burocracia y la administración pública son las formas y las garantías. Y las formas y las garantías, pues a mí hace ahora dos semanas, porque un papel que tenía todas las firmas y todas las documentaciones pertinentes, y toda la información pertinente, que además podían contrastar, ¿por qué no ponía anexo 1? Me la tiraban. Como ciudadano español, pues es así lo que había. Ayer, cuando se acababa la ronda de consultas de su majestad el rey, no acudía a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de Funciones, acudía a Pedro Sánchez, como muy bien han dicho más cuando diferenciaban todos sus papeles, como representante del Partido Socialista. Y como representante del Partido Socialista, cumpliendo las formas del reino de España, lo que le tocaba es simplemente comunicarle a su majestad el rey, oiga, yo tengo estos escaños, ya está. El rey luego tiene que llegar, coger y sumar. Y haber visto si se cumplen las formas o no. Ayer, su majestad el rey, todavía el rey de España, lo que hizo fue contrastar y dejar perfectamente claro que ahora tenemos ciudadanos españoles, de primera y de segunda, en los que unos sí que nos tenemos que someter a todas las formas, aunque vayan contra nuestros derechos, aunque falten siete caracteres, y otros a los que les ha presupuesto, le ha presupuesto una serie de condiciones y de circunstancias. No, 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 la ronda de consultas está para que su majestad el rey, como jefe del estado, como jefe del estado, efectivamente que hubiera sido el de Portugal, o el de Italia, o el de Alemania, hubiera contrastado los apoyos que tiene un candidato. Y si tiene unos apoyos en ese momento muy deficientes, y si no se han cumplido las formas, porque una parte de esos apoyos ni siquiera se han manifestado, lo normal es que su majestad el rey hubiera sacado un comunicado con una hoja ayer que hubiera dicho, no hay más candidatos por el momento, quedo a la espera. Se ha acabado. Puedo abrir una nueva ronda de consultas en una semana, en dos, en X, hasta el 27 de noviembre. Sin embargo, eso no es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que sin siquiera ninguna espera, él ha presupuesto las condiciones más favorables a uno de los hipotéticos candidatos, y quiero recordar que simplemente en legislaturas anteriores no había habido ni siquiera nada más que un solo candidato, y luego fuimos a elecciones, pues ha presupuesto las condiciones más favorables, es decir, ha jugado como un agente sanchista, y jugando como un agente sanchista y certificando que hay españoles de primera y de segunda, le ha dado toda la estrategia política al partido sanchista. Bueno, ha sido más de un minuto lo que ha intervenido, señor Tombreo. ¿Se habrá quedado usted a gusto? Relativamente. ¿Y eso que quería quedarse en la cama usted? Y eso es lo que se está perdiendo. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido profesor Don Roberto Centeno. Buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Pues como una mayoría del pueblo español. Bueno, el pueblo español está fundamentalmente asombrado e indignado. Yo no estoy asombrado porque era lo que me esperaba, porque, bueno, Don Felipe ya tiene una larga trayectoria de actuaciones. Pero el pueblo español está asombrado e indignado con Don Felipe. Y perdonen ustedes que no le llame su majestad, porque ha demostrado, más allá de toda duda razonable, carecer totalmente de la grandeza, la seriedad y la autoridad que hacen acreedor a tal título. La relación entre el pueblo español y la monarquía me atrevo a decir que es irreversible. Miren ustedes, parafraseando a Churchill, con Chamberlain después de su entrevista en Múnich con Hitler, Felipe VI ha tenido que elegir entre la corona, es decir, entre su interés personal y el interés y el bienestar de los españoles. Ha elegido la corona, ha perdido el respeto de los españoles y además perderá también la corona. Y si no, el tiempo. Voy a ilustrar lo que digo con dos hechos. Uno, que no creo que sea conocido por casi nadie. Yo no lo he leído y a mí me lo han transmitido de una fuente muy directa. Pero quiero empezar con el primero, que usted ha señalado que la totalidad o la casi totalidad de medios han señalado que el rey, han dicho por ativa y por pasiva, que el rey no puede hacer nada. Bueno, no solo los medios, también la casta política parasitaria, que es la más ignorante y corrupta de todo Occidente, excepto la de Bruselas. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando dicen estos indocumentados, dicen que el rey no puede hacer nada. Que el rey no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? Ustedes se han leído la Constitución, ¿eh? Por supuesto que no. Y si la han leído, habrá sido un diagonal. Miren ustedes. El rey puede hacer, es verdad, muy poquitas cosas. Pero hay tres cosas que no solamente puede, sino que debe hacer. Voy a empezar por la primera, que, bueno, por la última, porque es la primera que ya ha incumplido. La Constitución le encarga al rey y le obliga al rey a que cuando se produzca una divergencia seria entre instituciones, tiene que mediar y arbitrar, si no hay acuerdo. Bien, se ha producido, ya hace una serie de años, se ha producido la mayor divergencia imaginable entre la Generalitat y el Gobierno de España. ¿Cuándo, les pregunto a ustedes, a queridos telespectadores, cuando Felipe VI ha convocado a las partes, es decir, a la Generalitat y al Gobierno de España, a Tarzuela, y le han dicho que, con luz y taquígrafos, expongan sus posturas? Es decir, mediar. Él habría tratado de mediar, como no habría habido acuerdo, habría podido zanjar la discusión. Hay que decir, bueno, pues les he escuchado a ustedes, he tratado de intermediar, no ha sido posible, y ahora me toca a mí arbitrar. Bueno, ni por el foro se le ha ocurrido. Bien, lo puede haber hecho de palabra, en algún discursito preparado, que luego el señor Rajoy, porque estaba él en ese momento, lo tiró directamente a la papelera. Bien, por lo tanto, por lo tanto, eso no es que es algo que presuponemos que puede ocurrir. No, eso ya ha ocurrido. Por lo tanto, Felipe VI ha incumplido la Constitución, que es lo único que da sostén a la monarquía. Después, lo que ha ocurrido ahora mismo, se lo voy a contar en una exclusiva que no creo que tenga nadie, o casi nadie. ...de exclusiva a los compañeros, nos lo ponen y yo le digo cuándo puede empezar. Bueno, perdón, antes de eso, la exclusiva y luego es el comandante en jefe de las Fuerzas... Bueno, ahora empiece con la exclusiva, que ya le hemos puesto el cartelito. Bueno, pues si me han puesto el cartelito, pues voy por la exclusiva, lo voy a leer. Sí, díganos la exclusiva. ...que ha mandado uno de los mejores abogados de España, muy amigo mío. Me dice lo siguiente, para que vean ustedes el comunicado de la Casa Real, pero estos tipos que se han creído, nos toman por imbéciles a los españoles, señores de la Casa Real, que no somos imbéciles, que algunos sabemos lo que ha pasado y en todo caso, toda la gente lo acabará sabiendo. Mire, me acaba de decir lo que me han enviado. La exclusiva mundial. Me acaba de decir una fuente súper cercana al rey, que Pedro Sánchez le ha dicho a Felipe VI que amnistía va a haber, pero que referéndum no. Que la amnistía es necesaria para el crecimiento económico de España, porque está lastrando la economía de Cataluña por los problemas judiciales. Quien me lo ha dicho es asesor de la Casa Real. Bueno, yo la verdad es que cuando he leído esto, de momento me he quedado estupefacto, pero luego, verdaderamente, leyéndolo de nuevo, miren ustedes, señoras y señores, no creo que ningún jefe de gobierno haya dicho jamás mentiras tan brutales y tan flagrantes en tan poco espacio. Fíjense lo que dice. Bueno, primero, amnistía sí, referéndum no. Pero la razón es que da. La amnistía es necesaria, dice este traidor de Sánchez, que la amnistía es necesaria para el crecimiento económico de España, porque está lastrando la economía de Cataluña por los problemas judiciales. Vaya muy rápido, Roberto. Bueno, no puedo ir muy rápido, pero vamos a ver, para ir muy rápido, como usted me está exigiendo, bueno, pues decirle, España, señoras y señores, ha entrado en un declive imparable. El PIB per cápita se aleja cada vez más de la Unión Europea. Cinco países nos han superado y Portugal y Grecia, o los que tienen menos, se están acercando. Tenemos el mayor paro de la OCDE. Hace tres o cuatro días vimos que en septiembre habíamos tenido el nivel de paro mayor en cinco años. Es decir, y este tío, este sinvergüenza, dice, la economía va como una moto y los medios repiten, la economía va como una moto y la OCDE dice, España es la economía desarrollada que más ha empobrecido a las familias. Entonces, por lo tanto, la economía de Cataluña y la economía de España van cuesta abajo y sin frenos. Pero la economía de Cataluña más. Y lo que le ha dicho al rey, y el rey se lo ha tragado, que eso es lo verdaderamente grave, es que está lastrando la economía de Cataluña por los problemas judiciales. Pero vamos a ver, pedazo de miserable, pedazo de canalla. La economía de Cataluña la está lastrando una banda criminal, y esa es la palabra que empleó el Tribunal Supremo, aunque luego se bajó los pantalones, una banda criminal que manda en Cataluña, que persigue a los que no piensan como ellos, como los nazis, a los judíos, y que está llevando a Cataluña a la ruina más absoluta. Son ellos los que lo están haciendo. Y ahora tengo que decirles que lo que parece obvio que sí va a hacer es que les va a ofrecer a los catalanes una cantidad de dinero que España no tiene. Porque, señoras y señores, es que al mes de agosto la deuda en circulación del Estado era de 67.000 millones, lo cual, elevado a tasa anual, es que este año vamos a tener 100.000 millones de endeudamiento. Roberto, vaya terminando. Se invita a los catalanes. Vaya terminando usted, ya con el tema. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Que el rey se haya tragado esto sin decirle está usted mintiendo. Bueno, es incomprensible. Que la Casa Real suelte un comunicado contándonos cuatro chorradas pensando que somos imbéciles, pues, mire usted, la realidad, señoras y señores, es que el rey ha elegido entre la corona momentáneamente y los intereses del pueblo español. Y ha elegido la corona. Bueno. Don Roberto, yo creo que acaba de dar, si esa conversación es cierta... Es cierta. Es brutal, me parece, porque ya la amnistía, si le está diciendo que la amnistía sí, directamente tenía que haber dicho que no el jefe del Estado porque eso no entra en la prostitución. Exactamente. No ha dicho ni Pío. Pues, don Roberto, muchísimas gracias por... Como muy bien ha dicho me ha mirado Dan Boreo, es un agente sanchista. Entonces, un agente sanchista, al jefe, ¿qué va a hacer? Callarse y poner la mano a la gorra. Don Roberto Ceteros, muchísimas gracias y felicidades por dar esa exclusiva. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Señor... Yo creo que de verdad que entrando en el campo ya de la filosofía o metafísica, sin entrar más allá de las leyes, que desde luego estoy muy de acuerdo con que el rey está jugando en una línea muy delgada, ¿para qué vale la monarquía si no es para proteger los intereses de los españoles? Y si a la monarquía la toman el pelo, o la vacilan, están vacilando como institución a todos los españoles. Y si el rey consiente eso, ¿para qué nos sirve tener un rey? Don Fernando, si Pedro Sánchez le ha comunicado a su majestad de rey, como ha dicho don Roberto Centeno, que lógicamente él tiene sus fuentes, le ha dicho que la amnistía sí se va a hacer, pero que el referéndum no. Y si eso se lo ha dicho personalmente y ha tomado esa decisión, ¿en qué postura estamos ahora mismo? A ver, es que el rey tampoco podemos pedirle que sea divino, por mucho que sea. Yo no soy monárquico, es decir, por aclarar que no soy monárquico. Me está llamando mucho la atención de que quien está poniendo más verde a su majestad del rey son los monárquicos, es decir, los monárquicos son muy indignados, son los monárquicos, yo no lo soy. Pero, a ver, le puedo decir que la ley de amnistía está hecha, pero hasta que no se publicara el Boletín Oficial del Estado el rey no puede actuar y no debe actuar, porque evidentemente eso sí que sería quitarle a la división de poderes el poder legislativo, es decir, el rey ya tiene que suponer que va a haber una ley de amnistía, que la haya y veremos si reacciona o no reacciona. Pero yo creo que es verdad y he oído que hay dos tendencias mayoritarias de lo que está pasando ahora. Una, que va en este sentido, la de que esto ya está todo hecho, que esto ya está todo pactado y que solamente queda el cómo se vende el tema. Entonces, ya han pactado con Junts y lo que han pactado con Junts es sí amnistía, no referéndum. Mira, sí amnistía, no referéndum, vamos al gobierno y después ya veremos. Más adelante ya veremos cómo va esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay también que ver ahí otro fleco que está pendiente que es el de, hoy de la señora Díaz y del tema de los avances sociales y de todo este paripe que han hecho esta mañana. Y hay otra tendencia mayoritaria que es curiosa, pero que es una que yo ya he oído varias voces, que ya está pactado entre el PSOE y el PP que haya elecciones nuevas. Y que todo esto es una maniobra para al final decirle a estos señores no te voy a dar el referéndum que tú no quieres. O sea, que digamos que hay una... Que hay un entente cordial. Hay un subfuente, digamos, hay un acuerdo para que realmente haya nuevas elecciones pero que están agotando todos los tiempos. Están agotando todos los tiempos y están haciendo, digamos, el paripe para posicionarse en Cataluña, para posicionarse con el electorado del centro ese que parece que tal, para jugar con Vox o no jugar con Vox, para jugar con Podemos o no jugar con Podemos y que todo esto... Hombre, eso significa que el señor Feijó y el señor Sánchez se llevan bien y yo no creo que se lleven muy bien pero bueno, las segundas bases de los partidos pues sí pueden también estar haciendo su trabajo. Ambas te llevan a lo mismo a que parece ser que hoy en estos momentos la amnistía está hecha como dijo el señor Junqueras que no me lo venda usted que eso ya lo tengo y en cambio no se va a dar o no se quiere dar el referendo. Doña Alicia, si don Roberto Centeno tiene razón y sus fuentes son válidas que yo lógicamente le doy mucho crédito al señor Centeno ¿cómo se puede tragar la amnistía a su majestad de rey? O sea, directamente su discurso es un discurso que era un discurso de un jefe de Estado represor está admitiendo de que no hubo golpe de Estado de que no hubo leyes de desconexión de que no hubo declaración de independencia de que no robaron el dinero de todos los españoles de que los policías que casi mueren no murieron por no bajo el paraguas de la ley sino bajo un paraguas ilegal Bueno, es que realmente es eso se supone que es eso la amnistía que no pasó nada que realmente no pasó nada con lo cual en todo caso la culpa es de los que incluso él mismo cuando salió y dio el discurso incluso se está desdiciendo de lo que dijo o sea que es que no tiene ni pies ni cabeza yo no sé yo no sé si realmente se habrá hablado de amnistía sí pero lo otro no pero referéndum no lo que sí que es verdad es que primero que lo único que podemos hacer es empezar a sacar todos otra vez las banderas de España como sucedió cuando el famoso golpe de estado que estemos en las calles pero no para decirle nada a Sánchez que Sánchez sabe perfectamente lo que le queremos decir para decírselo al rey a mí me da mucho miedo efectivamente como decía don Fernando que los que están precisamente digamos despotricando contra el rey son los monárquicos es lo que me da muchísimo miedo porque cuál es el plan B es decir si acabamos tirando una monarquía que de momento sí que nos está defraudando mucho digamos pero es que el pasado que tenemos republicano es como para echarse a temblar pero la monarquía no la vamos a tirar los monárquicos la va a tirar Pedro Sánchez claro pero a ver la monarquía la monarquía si se tira la monarquía yo lo que quiero decir es que al final es que además es decir que si uno apuntala el tirar la monarquía que ya es lo que están intentando pues es que además encima van a decir no no si es que lo estamos diciendo todos un poco lo que pasó en el 31 y creo que no hay plan B y como no hay plan B esto puede ser tremendo y sobre las elecciones pues hombre no sé en qué quedará pero es como como si tuviéramos una es decir unas cartas muy malas muy malas y volver a tirar los dados a lo mejor sale peor todavía pero por lo menos es una oportunidad ojalá fuera verdad yo a mí no me consta yo hay una cosa que es absolutamente inexplicable y no tiene nada que ver con la legalidad tiene que ver con que si el rey sabe que le va a alguien a pegar un tiro en la cabeza y dice oiga es que me tendré que apartar para que no me dé y quitarle la pistola eso es así no le queda otra no yo tengo que esperar a que usted me pegue el tiro para yo tomar una decisión que aparezca que aparezca que aparezca la ley de amnistía para decir pues sí era verdad pero entonces ya está ahí no no usted tiene que hacer algo antes que esto no consiste claro es que esto no consiste en ser ni monárquico ni no monárquico consiste en que el rey tiene una función la cual tiene que defender que la primera función es defender la propia corona es que usted se queda sin corona ah pero como usted me lo está diciendo tengo que esperar a quedarme sin corona para reaccionar ya pero entonces será tarde entonces ahí sí que tiene una responsabilidad personal y ante todos los españoles si estoy de acuerdo en lo metafísico en lo metafísico estoy de acuerdo en el mundo de las ideas es fantástico ahora en el mundo real puede haber mucho debate sobre la ley de amnistía en el mundo real le pega el tiro y hasta que no vea la bala no, no en estos momentos no tenemos ni asesino ni pistola ni bala bueno la ley de amnistía es un balazo a la monarquía y donde está la ley de amnistía claro pues si él como dice don Roberto Centeno que está reconociendo como han dicho además sus socios sus ex socios de gobierno y además lo acaba de reconocer usted aquí no, no si esto como dicen ya está hecho pues si está hecho el rey tiene que ser conocedor o es que el rey vive en una cueva que se tiene que aislar con todos los respetos las leyes las aprueba el Congreso es verdad que tendrá la mayoría que si quieren aprobarla tendrá la mayoría y todas las ratifica el rey es verdad que puede no ratificarlas ahora está saliendo ahora está saliendo el ejemplo ese de Balduino que hizo luego históricamente se ha demostrado que fue bastante bobo pero bueno que abdicó y luego para no firmar la ley del aborto y que se aprobó y todas esas historias y tal pero todo ese proceso se tiene que producir es decir lo que no puede el rey es adelantar pasos con algo que no se ha producido por noticias de la prensa o por comentarios o por comentarios de los tertulianos tan inteligentes tan inteligentes como nosotros aquel que tiene que apoyar al rey perdón a Sánchez ha dicho públicamente que eso ya está aprobado que eso ya está dado está dado no aprobado dado y aprobado es distinto si está dado es que es obvio a ver cómo lo materializan a ver cómo lo materializan que ahí está el Congreso que ahí está el Partido Popular que ahí está la oposición que ahí está el Senado es decir yo lo único que quiero decir insisto no es defender al rey yo creo que el rey el rey yo estoy de acuerdo pero por eso no soy monarco pero lo que he dicho y estoy muy de acuerdo con Alicia el problema es la alternativa porque el señor Sánchez estará cargando al rey pero el problema es que a lo mejor es el primer presidente de la tercera república española entonces es horrible a lo mejor ese es el plan B vamos a dar el horror vaya escenario vamos a dar la palabra al señor Tamboleo y en breve vamos a conectar con Isabel Vega que ya nos está esperando señor Tamboleo muy rápido para rematar este tema aunque luego volvamos muy rápido si el rey no puede adelantar pasos como es que ayer adelantó que el señor Pedro Sánchez tiene otros treinta y tantos apoyos sin que nadie se lo diga si lo adelantó porque si no no tenía por qué por qué haberle esa es labor del congreso no tenía por qué haberle nombrado no, no, no no es labor del congreso de los diputados es labor de la jefatura del estado decir como dijo en el año 2019 en el año 2019 cuando había otra gente que le estaba pidiendo ser candidata él dijo no hay más candidatos se la invadenó y fuimos a elecciones o sea eso ya ha sucedido es que no estoy ni siquiera ni en el deshidratum de lo que debiera suceder estoy contando lo que ya ha sucedido en el reino de España bajo el reinado de su majestad Felipe VI es lo único que yo esperaba quizás ya sabía que no iba a pasar pero con mis amigos optimistas hubiera esperado que hubiera podido esto suceder si este señor hubiera tenido un mínimo de dignidad luego plan B y voy a ser muy breve sacar la bandera de España yo quiero recordar y esto se le puede pedir a cualquier amigo que tenga una textil rápidamente que la bandera de la República Española lo que hay que hacer es eliminar la corona y volver a recuperar los castillos como tenía la preciosa bandera de la Primera República Española si alguien nos va a contar las puerilidades estas de que el presidente de la República va a ser Pablo Iglesias o que la bandera morada es muy fea pues ponemos la roja igualda sin la corona y con un buen castillo como tenía la Primera República de España Plan B además de la bandera el plan B es que el jefe del Estado o la jefa del Estado sea elegida por una mayoría cualificada del Senado por un mandato de entre 5 y 7 años para tener una independencia como ocurre en Italia o como ocurre en Alemania sin pasar por las urnas que sea una persona mayor de 50 años y que tenga una mayoría de dos tercios del Senado ha sido sencillo Plan B pues amigos vamos a aunque luego vamos a volver con el tema pero quiero leerles la siguiente noticia que dice que Bruselas atención reclama a España que publique cuanto antes la lista de los beneficiados por los fondos europeos esto es muy importante porque le van a dar al señor Sánchez 90.000 millones más de fondos europeos ¿dónde van a ir esos fondos europeos? ¿van a ir a pagar las deudas o los cheques con los independentistas? tenemos al otro lado de Sky a doña Isabel Vega buenas noches buenas noches muchas gracias por vuestra invitación un placer tenerla aquí con nosotros claro está diciéndole Bruselas ¿dónde está ese dinero? al señor Sánchez de los fondos europeos y luego claro esos 90.000 millones que va a recibir más ¿para qué va a ser? ¿para mantener a Sánchez en el poder y poder pagar toda su juerga o tienen que ser lógicamente para desarrollar la nación? ¿usted qué opina? bueno el reglamento de los fondos europeos como bien saben exige que se publique los beneficiarios finales de estos fondos pero lo que se entiende por beneficiarios finales no son los organismos a los que van pero estos como ustedes saben los ministerios empresas públicas y demás muchas veces subcontratan los proyectos a contratas subcontratas y demás y no están obligados a publicarlo por lo que no sabemos el destino final de los fondos a ir de un ministerio a un tercero eso sí el gobierno tiene que tener detallados estos beneficiarios finales porque pueden ser objeto de una auditoría en algún momento por la Unión Europea y por transparencia eso que tanto se le llega a la boca a la izquierda a nuestro país y sobre todo al presidente Sánchez pero en cualquier caso el gobierno de Sánchez no ha cumplido aún con esta obligación por eso Bruselas está ya alertando y la fecha límite que tiene es el 15 de octubre por tanto yo creo que este gobierno como en muchas otras ocasiones haga de transparencia como lo ha hecho con el reparto arbitrario de estos fondos que muchas veces las comunidades autónomas gobernadas por unos o otros se benefician más o menos según le interesa Sánchez como también lo hizo Sánchez con las ayudas de Filomena a muchos consistorios locales que dio arbitrariamente menos dinero dependiendo de quién gobernarán a los brasileños 50 céntimos por habitante sin hablar de las ayudas de otros fondos como los del volcán de la palma donde siguen familias esperando y tampoco cumple con la transparencia que hacen tanto 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 gala y tanta bandera el presidente Sánchez como lo hace con las visitas institucionales mientras hay un mitin y así cojo el falcon y voy de un lado a otro Doña Isabel ya de Holmeyer dijo en su momento que había 15.000 millones de euros de esos fondos que no sabía dónde dónde estaba directamente claro usted lo está diciendo ahora Sánchez está utilizando esos fondos sobre todo para hacer políticas donde ellos gobiernan discriminando al resto de comunidades autónomas ciudades que no sean suyas de esto de alguna forma no habría la posibilidad lógicamente de hacer una denuncia pública porque esto es una discriminación y un fraude a la hora de utilizar unos fondos europeos ¿no? entendemos que la Unión Europea está en esto y está pendiente de que por supuesto Sánchez le dé toda la información porque si no imagino que tendrán que intervenir de otra manera igual que intervenimos los partidos que estamos en gobierno o en oposición depende haciendo reclamación o incluso haciendo la gestión de la labor de control al gobierno está claro que está haciendo política con ellos esperemos esperemos que esto no vaya a parar a apagar la fiesta de la amnistía y apagar la deuda de los separatistas catalanes y que en perjuicio de los madrileños pues no tengamos las mismas condiciones que esta gente pues doña Isabel muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo y como siempre reciba un gran abrazo un abrazo para todos muchas gracias cuídese mucho señor Simón están dando un golpe de estado tienen que hacer unos pagos como ha dicho doña Isabel y el señor Centeno muy grandes al señor Pusdemont y aquí lo que estamos viendo es que directamente la Unión Europea le va a dar unos fondos unos nuevos fondos que tienen una autorización finalista pero este hombre ni da cuentas a Europa ni a España ni nada y puede todo ese dinero que venga directamente para financiar la fiesta con Pusdemont yo creo que debemos de explicar a la gente un poco que fondos son como vienen y por qué vienen y por qué se lo dan a este hombre que no es más que retorcer la forma de financiación que tiene la Unión Europea hacia los países voy a resumirlo si te parece muy brevemente hay tres tipos de fondos que son los llamados fondos estructurales de los cuales luego hay cinco tipos de esos fondos luego están los Net Generation y luego los MRR aquí estamos hablando de esos MRR entonces ¿qué pasa? claro cuando tú le dotas a un país de dinero la forma que tiene la Unión Europea de esto voy a poner un ejemplo muy sencillo para que la gente me entienda es cómo le devuelve el país a la Unión Europea ese dinero bueno pues por ejemplo a través del IVA ¿vale? en función de los IVAs que tengas tú vas y das un porcentaje a la Unión Europea para devolver esos fondos estructurales lo que ha sido en su momento claro ¿qué pasa ahora? pasa que desde los Net Generation hasta los MRR no no hay una legislación aplicable a que le digan quién es el el gastador final ¿vale? entonces por eso no pueden decir y no quieren decir el gobierno de Sánchez quienes los tienen no ejemplo para que la gente entienda dónde están yendo esos fondos esos fondos o parte de esos fondos se le dan por ejemplo a Baleares ¿qué hace Baleares con esos fondos? decide que un señorito puede ajardinar o poner unos jardines que le cuestan dos millones de euros ¿verdad? como el marido de esa señora con esos ¿qué pasa? no lo quieren decir porque cuando lo han dicho te pongo el caso de Barcelona se ha visto que han hecho con esos fondos el gobierno del ayuntamiento de Cataluña que los han hecho en una calle que luego esa calle ha tenido que ser levantada porque es absolutamente ilegal lo que han hecho en esa calle ¿qué pasa? que ese dinero técnicamente está tirado no está para ser un fondo de resiliencia está para ayudar a los amiguitas de tal y eso es la vergüenza que tenemos en este país y en la Unión Europea la vergüenza que tienen es que no son capaces de parar a este señor porque si no más de uno que no quieren que le aman que le aman claro bueno es que le aman le ama pero el problema que tienen es que no tienen el mecanismo de cómo pararlo es que ese es el problema no es que le amen es que no existe el mecanismo oiga ¿cómo le sanciono? yo no puedo impedir que le den que le quitarle los fondos yo me acuerdo en una reunión de unos cuantos economistas que estuvimos además en un panel en la Unión Europea cuando decía este señor es que hemos conseguido que nos den ciento y pico mil millones de los fondos Next Generation él no consiguió nada él le dijeron siéntate y tú vas a tener los fondos que te tocan alícuotamente porque la Unión Europea no puede decir a ti país porque me caes mal o tú señor porque me caes mal no te doy fondos ese es el problema doña Alicia y luego dos cosas una sobre lo previo que vamos a ver que cuando uno abre un proceso constituyente pues resulta que no se lleva donde uno quiere eso de elegimos siete años las posibilidades por una casualidad de que se abra un proceso constituyente de que salgamos mucho peor para los que como estamos son el 99,9% ¿Quién dice que la gente de bien no quiere un proceso constituyente? No, claro que no pero él estaba diciendo el plan B el plan B consiste en que haya un presidente de la república que lo elige el senado que no sé qué eso naturalmente es hacer una constitución nueva es un proceso constituyente las posibilidades de que salgamos malísimamente mal parados de que todos estos todas estas fuerzas que están intentando romper España la rompan definitivamente y encima entren los nuevos derechos de la agenda 2030 vamos a quedarnos todos divinamente o sea es decir nos va a pasar como en Irán que hicieron la revolución para quitarse al SA para ser más libres y acabaron con velo pues más o menos eso o sea yo yo lo que creo es que tenemos que tener un cuidado extremo que estamos en un momento malísimo y en el tema fondos yo estoy de acuerdo en que no es que no se le sepa parar es que no se le quiere parar porque es facilísimo o usted lo publica o a usted le congelamos estos fondos que le tenemos que dar hasta que usted lo publique punto ¿por qué no lo publica? porque naturalmente esto ha sido pues el patio monipodio aquí se ha repartido y aquí se ha llevado todo el mundo cosas y las han utilizado para cosas absolutamente innecesarias ¿por qué? pues porque estamos en manos de unos auténticos delincuentes y entonces la forma de frenarlo pues entre otras cosas desde luego que no le den más fondos o sea a ver usted tiene que publicarlo ay que no lo publica que malo es tenga usted otros 900.000 millones de millones vamos a ver vamos a ver no funcionará así pero escucha el mecanismo no será es que a mí no me gusta cómo está funcionando el gobierno francés no no a mí no me gusta no me gusta a usted le hemos dado unos fondos yo soy de la Unión Europea y tengo comprometido a ver a ver lo que opina a ver lo que opina el señor Tampoleo que está en un estudio especial a ver señor Tampoleo vamos a ver el mensaje el mensaje del cuidado extremo es el mensaje que durante 40 años el Partido Popular ha usado para no dar ningún debate y entregarle absolutamente toda la agenda política mediática y social a la izquierda radical de España así que lo que hay que hacer es armarse con argumentos con historia con filosofía y con una idea de España para lucharla y para ir al foro que haya que ir que ir luchando esa idea de España en España cambiar el título 2 que es el que corresponde a la corona pues requiere una reforma de la constitución muy grabada en términos estrictamente jurídicos eso es absolutamente cierto pero habrá un momento en que tendremos que decir que no hay que tener un cuidado extremo porque la agenda 2030 sin ningún cambio constitucional nos la llevan metiendo con calzador Felipe 2030 Pedro el sonrisa y Ursula von der Leyen desde hace ya unos cuantos años y nos la están metiendo continua y constantemente de todas las maneras posibles hay países que tienen mayor orgullo en el que sin embargo esto no está sucediendo incluida Argentina que sí que está dando una respuesta política frente a las críticas absurdas que se hacen desde algunos sitios desde aquí entonces lo que hay que hacer es tener ideas tener argumentos y tener la capacidad y la gallardía de dar los debates y de defender lo que se quiera defender para que mejore la nación y el pueblo español porque la nación y el pueblo español lo llevan machacando todos los últimos años sin poder adquisitivo ya sin poder circular con sus coches normales que los han tenido que vender les quieren quitar los viajes nos han quitado las ayudas a la gente normal pues todo eso es lo que hay que luchar y todo eso es lo que hay que defender y ahora mismo la agenda del Partido Socialista con todos sus aliados es una agenda de empobrecimiento de destrucción de la idea que nos quede judeo-cristiana en la península ibérica se llame esta como se llame que nos sigue robando la libertad que nos siguen robando nuestra alimentación que nos están robando el olivar que nos están robando las naranjas que nos están robando absolutamente todo pues todo eso es lo que hay que parar nos han robado hasta las elecciones ya que te pones yo quiero mucho a nuestros televidentes yo tuve inventes interdiventes son televidentes televidentes y claro quiero que duerman bien y que descansen y entonces con estos tremendos golpes de estado que ya hemos programado en la tercera república que pues pobrecillos no va a dormir mucha gente no hay que exagerar tampoco es así a mi me llama la atención mucho la inacción de Europa siempre hemos dicho que esto no es una república bananera porque está Europa o sea es una frase que se nos ha puesto a todos en la boca pues últimamente Europa no está reaccionando ya no es que de dinero porque evidentemente como dice Juan hay que darlo igual que las leyes las tiene que aprobar el parlamento ¿la amnistía tiene cabida en los tratados internacionales y el tratado que tenemos con la Unión Europea? en principio es que depende de qué amnistía vayan a hacer o sea eso ya lo estuvimos hablando un día depende si la amnistía es una amnistía para los catalanes y para lo que pasó el 1 de octubre eso no tiene cabida ni en la constitución ni en las leyes ni en Europa ni en la lógica casi atenta contra 20.000 principios constitucionales o sea contra derechos fundamentales ya lo hemos comentado empezando con el derecho de igualdad oye a usted porque yo no me levanté contra el Estado español en Barcelona pero soy un chorizo que he robado 30 millones en una estafa bancaria yo no tengo derecho a que me perdonen hombre a ver estos robaron en nombre de la República Catalana yo como robé en mi interés propio eso va contra eso pero es que es no sé yo si le quieren al señor Sánchez en Europa o si le tienen mucho cariño no lo sé pero es curioso que Europa no está reaccionando absolutamente nada es decir no está teniendo una actitud absolutamente pasiva de preguntar de que en el Parlamento Europeo pregunten los grupos parlamentarios sobre España que está pasando en España como el proceso de España a mí me llama la atención ahora no vamos a acoger a su majestad el rey que se tenga que ir a París como su bisabuelo no sería el primero de la familia por eso he dicho como su bisabuelo he dicho como su bisabuelo hombre tampoco seamos exagerados vamos a conectar con Fernando Sancho que está al otro lado de Sky buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? hola buenas noches Jangel y todos los que te acompañan don Fernando todos hoy nos hemos levantado con una editorial suya que decía yo no trago no trago correcto usted que no traga bueno no trago con la con la lectura que se hace lamentablemente yo creo también desde parte de un sector de la derecha que voy que miedo decirle al rey o intentar exigirle bueno pues que pudiera cumplir con algunas de las competencias que según la interpretación que se haga de la constitución tiene y le corresponde ¿verdad? bueno sobre el tema de sobre el tema de de lo de la designación de Pedro Sánchez hay dos cuestiones una es que tuviera que designarlo otra es que tuviera que designarlo con esa con esa designación express ¿no? cuando simplemente se la había presentado con 121 diputados y ni siquiera han ido a a pasar consulta los partidos o los más importantes apoyos que va a tener Pedro Sánchez pero es que además hay una cuestión que me llama poderosamente la atención es que ya antes de reunirse con Sánchez el rey había decidido que al día siguiente lo iba a designar antes de reunirse con Sánchez siquiera y con y con Feijó porque lo porque lo desveló lo desveló Yolanda Díaz o sea Yolanda Díaz lo dijo claramente lo desveló Yolanda Díaz dijo que Martes iba a nombrarle a Sánchez candidato ¿aquí qué está pasando? aquí está pasando algo y ese claramente bueno pues hay dos dos varas de medir de la interpretación de las leyes o sea aquí la izquierda hace la interpretación bueno y Sánchez ya ni ni digamos Sánchez es un un temerario un radical que es capaz de cualquier cosa y de interpretar la ley como le parezca poniendo a los que calificó en su día Ayuso como los texanos togados la verdad es que la verdad es que la interpretación que hace la izquierda de todos que dice que si la amnistía cabe en la constitución pues tendrá sus letrados y toda una en fin una caterva ¿verdad? de 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 personajes de la izquierda mediática que saldrán en los medios diciendo que no que es que la amnistía tiene una cabida en la constitución porque la constitución no no la prohíbe expresamente bueno hombre tampoco prohíbe la clavitud no y tampoco prohíbe que coja un perro y se tire por la ventana es que no lo tiene por qué prohibir pero no por eso vas a decir que coger un perro y tirarlo por por la terraza es constitucional ¿no? quiero decir que es que es además sí que hace una mención expresa muy clara al indulto general o los indultos generales los indultos generales la amnistía es lo más parecido a lo que es un indulto general es más digamos que se encuentran en el mismo o sea en el mismo segmento lo que serían medidas de gracia o sea es una medida de gracia exactamente lo más parecido a un indulto general puede incluso ser una cuestión hasta de matices ¿no? y ahí hay una expresa declaración de la constitución aquí estamos viendo entonces como bueno pues hay una parte que es digamos los malos que yo los llamo malos a los que van contra la constitución del 78 a derribar la constitución del 78 y además no lo ocultan y los buenos que serían los que defiendemos o vamos a defender la constitución las armas son muy diferentes los malos van con con tanques para interpretar las leyes como les dé la gana y los buenos pues la mayoría o una gran parte lamentablemente pues no solo se callan sino que compran y dan la razón al relato interpretativo de la ley que hace la izquierda a ver hay una creo que el artículo 61 el título de la corona el artículo el rey se ha programado ante las cortes generales prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones guardar y hacer guardar la constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos para empezar la amnistía es un atentado directo directo a los derechos de los ciudadanos por lo tanto es que es implanteable que el rey no pueda tener competencias como he estado oyendo por ahí de algunos que supuestamente reconocen incluso que la amnistía no cabe en la constitución pero que como viene una ley además tramitada por procedimiento de urgencia para evitar los controles del consejo de estado del senado etcétera ya encima con un un auténtico una aberración jurídica un disparate jurídico pero que el rey tendrá la obligación porque no le quedará más remedio que firmar no señor esto es su interpretación vamos a hacer nuestra interpretación de las leyes que yo creo que es la correcta la que se debe hacer pero claro en esto tenemos que ponernos no ya al lado o sea al nivel del otro lado al nivel del otro lado en que la interpretación que realizan pues es absolutamente demencial y además lo hacen acompañados de una auténtica legión de seguidores en la derecha no en la derecha hoy al rey no le podemos decir cuando el rey nominó a Feijó lo designó para la investidura con 172 votos comprobados porque fueron todos los partidos que le apoyaban a la ronda de consultas con el rey y le dijeron que iban a votar que sí 172 a 4 de una mayoría absoluta hasta la propia vicepresidenta del gobierno puso a parir al rey o sea se desencadenó por parte de la izquierda no que duró durante días una auténtica oleada salvaje de críticas de insultos de todo tipo al rey entonces aquí aquí estamos jugando insisto incluso la vicepresidenta del gobierno bueno entonces aquí a qué jugamos o sea a que ellos tienen bula para interpretar las leyes como quieran y nosotros tenemos que comprar el relato de que según la interpretación que hacen ellos el rey no tiene ningún tipo de opción para parar un golpe de estado porque es el jefe del estado vamos a ver un estado o sea es que un gobierno puede llegar un señor que a lo mejor está bien está bien de todo no estoy refiriéndome a Pedro Sánchez que no se me confunda pero imagínate un gobierno hipotético llega un señor y de repente está bien y de repente enferma y se vuelve loco se va de cabeza y tenemos un loco peligroso al frente de un gobierno los estados pues tienen la posibilidad de tener sus contrapoderes y de tener sus herramientas de defensa el jefe del estado al final es el último garante el que debe guardar y hacer guardar la constitución el último garante por lo tanto hay que exigirle que cumpla con esa competencia constitucional yo no estoy en absoluto de acuerdo con que un estado no sea capaz de defenderse de un ataque desde el gobierno clarísimo y directo hacia la línea de flotación de su constitución que si el estado no tiene herramientas para hacer frente a un ataque de esta naturaleza a su constitución lo que estamos hablando es de un estado fallido así de claro pues queda queda bastante claro don Fernando su opinión como siempre darle las gracias por estar aquí y recibo un gran abrazo igualmente muchas gracias un abrazo para todos muy rápido porque tengo que hacer una publicidad varias cosas pero han sido muchas es muy fuerte lo que ha dicho don Fernando en el sentido de que ya le dijo el rey el día anterior a Yolanda Díaz que iba a nominar a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz lo dijo si es que este hombre yo no sé si tenemos una pérdida de norte general o quien tiene que defender las instituciones en España y de las formas bueno claro y de las formas las formas son fundamentales en democracia y aquí se lo está saltando a todo el mundo también he de decir que con la aberrante agenda 2030 la única cosa buena que tenemos es que identificamos al enemigo pues se pone la chapita y a partir de ahí funcionamos todo esto es cierto que a Europa le tiene que preocupar pero claro es que en Europa tienen muchísimos problemas podemos mirar cómo está Francia cómo está Alemania cómo están los países del norte es que tienen verdaderos problemas pero verdaderos problemas que aquí parece que no nos enteramos que están a palos en Francia y han estado metiendo a la gente en las casas a la vida de la noche sale un señor en Hungría que hace bastante menos de lo que avisa el señor Sánchez que va a hacer anda en la que se armó será porque era de derechas a lo mejor sería por eso no sé es una pregunta o en Polonia nos vamos un instante a publicidad y volvemos muy rápido porque además vamos a seguir con este tema e indagando en por qué su majestad el rey tomó esa decisión tan rápida poco a poco estamos sabiendo la verdad después de publicidad se habrá en el resto la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética